Hoy en tu hogar con Casas MT Hoy ha contactado con nosotros Jessica, una chica que busca su vivienda ideal. Ella trabaja en el sector de la moda, por lo tanto seguro que tiene muy buen gusto. Me han llamado de Casas MT para enseñarme unos pisos que creo que pueden adaptarse a mí. Ya hemos visto las tres y ahora falta saber lo que va a decidir. Necesito pensármelo después de ver las tres viviendas. Soy Javier Torrens, asesor de Casas MT Inmobiliaria y mi objetivo primordial es encontrarte la casa de tus sueños. Soy Michel de Casas MT, asesor inmobiliario y el hogar que buscan siempre lo consigo. Jessica es una joven influencer que busca un piso para independizarse. Me llamo Jessica, tengo 25 años y me gano la vida como influencer. Además tengo un canal de YouTube y a veces trabajo como modelo. Me gustaría tener un piso para poder independizarme. Hoy ha contactado con nosotros Jessica, una chica que busca su vivienda ideal. Ella trabaja en el sector de la moda, por lo tanto seguro que tiene muy buen gusto. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿Chésica? ¿Qué tal? Me parecía que eras tú, sí. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues nada, ya hemos hablado y me has comentado que estabas buscando una vivienda. O sea, ahora si te parece bien, me das un poquito más de datos para poder encontrar la mejor vivienda. Vale, a ver, Jessica, cuéntame un poquito, a ver, una vivienda, un caso, un piso, me has dicho. Sí, un piso. ¿Habitaciones? Pues mínimo dos. Mínimo? Tres. Vale, mínimo dos, si hubiera tres, pues mejor. Sí. La vivienda es solo para ti, es solo para mí. Es para ti. Pero me gusta tener más habitaciones, o si acaso hay visitas, o bueno, quién sabe, el día de mañana. Perfecto. Aparte me has comentado que te dedicabas al tema de la moda, y también te hayas un canal de YouTube, y bueno, me imagino que erras un despacho. Sí, un despacho necesito. Un despacho, una habitación. Y ahora sí te voy a dejar un vestido. Claro. Pues nada, muy bien. Vale. Vale, ¿en dónde la buscas? No tengo ninguna localidad exacta, pero Valencia capital no. ¿Valencia no quieres? No. Prefiero un pueblo más tranquilo. Vale, cercano. Sí, eso sí. Cerca de Valencia. Perfecto. Ahora, lo más importante, ¿con qué presupuesto contamos? Pues tengo hasta 100.000 euros para poder gastar. Sí, 100.000 euros que ya has ido al banco, has mirado la financiación. Sí, no, no me hace falta financiar. Ah, vale, lo tienes para compra en efectivo. Ah, pues nada, muy bien. Bueno, te cuento un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionarte unas viviendas. Por lo que veo que me estás comentando, buscas un sitio tranquilo, que no haya mucho ruido, demás. Vale. Que tenga mucha luz. Sí. Para tu trabajo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seleccionarte unas viviendas que puedan encajar con tu perfil. Hablaré con el equipo a ver quién puede tener algo de estas características. Ya sabemos que Valencianao lo hemos descartado. Miraremos en poblaciones donde tengamos estas características. Vale. Y te llamamos. Y luego tú lo ves y, bueno, igual está la vivienda ideal, la de entre ellos. Perfecto, Jessica. Quedamos así. Hablo con el equipo y nos ponemos en contacto con él. Vale. ¿Vale? Vale. Muy bien. Muchas gracias. Venga, un gusto. Adiós. Nuestros agentes se ponen en contacto con ella para enseñarle unas viviendas. Ya hemos tenido la primera entrevista con Jessica, ya sabemos lo que busca y ya hemos contactado con Basi y Guadalupe para que le consiga su vivienda ideal. Me han llamado de Casas MT para enseñarme unos pisos que creo que pueden adaptarse a mí. Bueno, Jessica, pasa. Es la primera vivienda que hemos seleccionado para ti, para ver. Vale. Como te comenté, vamos a pasar. El salón tiene dos estancias, tiene muchísima luz, la sala de descanso, más aparte del comedor. Ventanal muy grande, está orientado al sur, así que como ves, vas a tener muchísima luz durante todo el día. Vamos a ver. La sala de comedor, como veis, es una estancia muy amplia. Sí, está muy amplia. Es un comedor, o sea, lo muy fabuloso, vamos. Aquí tienes su primer baño, es muy próximo al dormitorio principal. El dormitorio principal, donde tienes una cama grande, sala de... Sí, con su despacho y vestidor. Ah, vale. Así, pues... Es muy importante para ti. Es que me has comentado, tienes calefacción en toda la casa. Ha recondicionado en el salón. Y no sé, ¿qué te parece ya que tú te dedicas a eso? Yo veo la vivienda, que es lo que estilo que a ti te gusta. Sí. Tú lo puedes decorar y hacértelo como a tu gusto. Ya que te dedicas a eso... Claro, eso lo cambiaría yo. Muy bien. Pues vamos a ver esto de vivienda. Aquí tienes armarios empotrados para guardar cosas. Vale. La cocina, pues como veis, está bien equipada. Sí. Vale, tienes tanto sitio para comer. Y la tienes nada más entrar junto con el salón. Y aquí tienes un aseo. En caso de que quieras, puedes hacerte tu ducha. Vale. Vale, pero ya tienes otro aseo. Vamos a ver ahora la segunda. Vale. Pasa, Jessica. Bueno, pues... Un gusto, gracias. A ti. Esta vivienda está situada en silla. Consta de tres habitaciones, dos cuartos de baño. Finca con ascensor. Su precio, en casas MT, es de 64.950 euros. Jessica ha visto la vivienda en silla. La sensación que me ha dado es que le ha gustado por la luminosidad que tiene la vivienda. La primera vivienda está muy bien y lo que más me ha llamado la atención es el salón, que es enorme. Vale, pasa, Jessica. A ver tu segunda vivienda. Hemos seleccionado para ti. El recibidor, bien distribuido. Tienes nada más entrar el salón. Muy cuadrado y muy grande. Muchísima luz porque tiene un ventana grande. Te da a lo que es la calle principal de la cárcel. Y como tú te gusta un piso muy humedoso, es un piso que está muy cuidado. Apenas ha vivido, lo acaban de... bueno, está pulido y está muy cuidado. Aquí tienes, nada más entrar, tienes el salón y la cocina. Vale. La cocina pasa y la ves. Tienes un espacio para ponerte una mesa para comer. Sí, está muy bien. Y ahí tienes salida a la galería. Vale. Vale, así pues aprovechas bien el espacio. Sí. Sí, es grande y tienes más de más mareada. Vamos a pasar ahora a las estancias de descanso. Aquí tienes el dormitorio principal. Es un dormitorio muy cuadrado con el baño amplísimo. Mario no se puede pedir. Que te da también a la misma calle. Vale, entraría muchísimo más luz también. Mario, sí me gusta. Vale. Aquí puedes aprovechar ese espacio para hacerte un hueco para un armario, un zapatero. Lo pena también. Como ya somos mujeres, siempre necesitamos. El otro dormitorio. Aquí tienes el resto de dos dormitorios. Con la María empotrada. Vamos a pasar primero a este. Vale. Que lo veas. Te abro las manos. Vale, están vestidos. Muy bien. ¿Vale? Sí. El vestido, tanto este como el otro. Vale. Ahora vamos a ver el otro dormitorio. Este es el tercero. Sí, las dimensiones son como el otro. Sí, está muy bien. Bien distribuido. Tienes poco pasillo. Bien aprovechados los metros. Sí. Y aquí tienes el segundo baño. Vale. Vale, con plato de ducha y otro de Nesbañera. Y aquí ducha. También grande. Sí, sí, y luego. Próximamente. Porque no vas a estrenar el piso. Si te lo quedas, lo vas a estrenar. Porque no se ha llegado a vivir. Y lo que hay. Vamos a ver ahora el siguiente que te hemos preparado. Vale. Venga. Esta vivienda está situada en Alcácer. Consta de tres habitaciones, dos cuartos de baño, garaje, trastero. Su precio en Casas MT es de 79.000 euros. Ha visto la segunda vivienda en Alcácer y seguro que lo que le ha gustado ha sido la distribución que tiene la vivienda. Lo que destacaría de esta segunda vivienda creo que es la distribución, pero aún así me quedo con la primera. Es una casa que está muy bien cuidada. Todo es exterior. Vale, ahora te voy a enseñar lo que una de las cosas que más me gusta a mí de esta casa. Y es que tienes un balcón muy amplio que puede ser una tarjeta pequeñita donde poder estar, tomar café. Claro, sí, es ideal. Y bueno, lo tienes acristalado que si tú quieres pues abres y si no, pues no. Ventanas también, vale, que te da todo el exterior, las otras habitaciones. Y bueno, como ves, para entrar a vivir. Esta vivienda sería para instalarte ya si quieres, vale. Tienes un comedor bastante ancho, tienes que dividir las dos salas, las dos estancias. Luego pasamos a la primera habitación. Vale, que esto es una habitación individual. Pero bueno, te caben cosas. Ya ves que tienes un escritorio, tienes la cama también con cajones. Y con ventana. Está muy bien. Vale, esta a lo mejor la puedes utilizar tú de vestidor. Podría ser, sí. Por el tema que me has comentado de demás. Sí. Tenemos una segunda habitación que también es individual, pero como ves hay una cama de matrimonio. Con lo cual, más que individual, podría ser una habitación doble. Vale, aquí ya tienes armario empotrado y además también tenemos pues luz. Vale. Como estamos en un cuarto y ya no tienes nada más, tienes bastante ventilación y luminosidad, las dos cosas. Vale. Después pasamos, tienes un armario empotrado también aquí en el pasillo. Que bueno, no es que sea muy grande, pero bueno, para guardar tus cositas y de ahí. Un primer baño completo, con bañera. Ya lo ves, está perfecto. Ahora sí, la habitación principal. Con bañones. Sí, es una habitación principal, bastante grande y además con balcón. Ya te he dicho que esta casa era todo exterior. Está muy bien. Ya te digo, vistas, luz, ventilación. Ideal. Esta es este o este situada, con lo cual ves salir el sol y ves atardecer. Lo tienes todo. El cuarto de baño, la habitación principal, también completo como el otro, con bañera. Además de ser bastante bonito. A mí me gusta mucho. Y ya te digo que está impecable. Es una casa muy, muy chula y muy, muy cuidada. Y por último, tenemos la cocina, que es una cocina bastante amplia, donde, como ves, puedes comer, desayunar, lo que quieras, todo exterior y con una galería también, donde puedes tener el tema del lavado y demás. Ya te digo, y es una vivienda que podía ser perfectamente nueva. Sí. Porque está bastante cuidada. ¿Se acerca a lo que necesitabas? Sí, yo creo que sí. Además tenemos plaza de garaje, como te he dicho antes, que también es un punto a su favor. Sí. Y por 99.900, ideal. Está bastante bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues ahora, como ya hemos visto las tres... Me lo pienso un poco. Correcto. Nada, y si quieres hacer una segunda visita o lo que sea, pues sin ningún problema volveríamos a venir. Vale. ¿De acuerdo, Jessica? Encantada. Igualmente. Hasta luego. Esta vivienda está situada en Picassend. Consta de tres habitaciones, dos cuartos de baño, dos balcones. Cocina con galería, garaje. Su precio en casas MT es de 99.900 euros. Hemos visto la tercera vivienda en Picassend con Jessica y yo creo que lo que más le ha gustado es que es una vivienda exterior, da dos calles y tiene una plaza de garaje muy amplia. Ya hemos visto las tres y ahora falta saber lo que va a decidir. Me acaban de enseñar la tercera vivienda y el balcón me ha encantado. También la decoración estaba muy bien, pero necesito pensármelo después de ver las tres viviendas. Bueno, ¿qué tal ha ido el día con Jessica? Muy bien. Yo creo que les ha gustado las tres, pero quieres seguir viendo algo más. Vale, muy bien. Pues nada, seguir viendo la búsqueda y nada, muy buen trabajo. Muy bien. Gracias. Una vez vistas las viviendas me gustaría seguir viendo un poco más para poder comparar. Jessica quiere seguir viendo algún piso más. Muy pronto la volveremos a ver por Tu Hogar con Casas MT. Gracias. 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 Gracias.